Estamos ubicados en la Ruta Nacional Nº 9, donde se puede observar cómo ha quedado este camión de gran porte, un semirremolque que ha tenido desperfectos mecánicos, según los propios testimonios que dio el chofer, que se encuentra con algunas lesiones leves. Fíjense ustedes cómo ha quedado el eje delantero, había perdido el control, producto de una falla técnica en el semieje. Por lo menos eso es lo que se puede notar con este vehículo de gran porte, que transportaba verduras, verduras de la quebrada de Humahuaca, con rumbo a algún destino que tiene el noroeste argentino, como por ejemplo el mercado central de la ciudad de Santiago del Estero, donde se nos ha comentado que se dirigía esta carga. El chofer se encuentra con algunas lesiones, golpes nada más, pero el camión ha quedado con la cabina totalmente dañada. Fíjense ustedes entonces cómo en el corto tiempo, en apenas menos de una semana, ya se produce el segundo accidente por parte de estos vehículos en esta zona, que es justo la curva que divide, corte azul y corte colorado, en la ruta nacional número 9. Se encuentran trabajando ya algunos operarios con otros vehículos para poder llevar esta carga hacia otros camiones de menor porte y que lleguen a destino, pero sin dudas es un llamado a la atención, teniendo en cuenta que este accidente se produjo a las 23.30 horas del día a martes, en plena Navidad. Cómo se está manejando, sobre todo en esta ruta, no sabemos si es producto de las altas velocidades o la falta de control que tienen estos camiones que llevan la verdura hacia ciudades del noroeste argentino. Lo cierto es que en menos de una semana ya se produce el segundo accidente justo en esta zona, nada más que a metros de donde se había producido el choque de un camión en uno de los gaviones que se encuentra para contener el desmoronamiento que habitualmente se produce en la zona de Corte Colorado. ¡Suscríbete al canal!